Gracias Carolina, gracias a toda la gente que nos ve, gracias al equipo de producción. Miren, como siempre citar aquí a Miguel de Cervantes en su obra Cumbre, el ingenioso Hidalgo, el Quijote de la Mancha, que en uno de sus pasajes le dice el Quijote de la Mancha a su escudero Sancho, Sancho, el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas, y yo he asumido esa frase para mí y la aplico, el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas, por eso tiempo al tiempo, y cosas veredes, cosas veredes, decía Sancho y el Quijote. Quiero dedicarle este comentario a la señora Doña Tina, la maestra Tina, quien es una persona que es muy acuciosa y siempre está ahí cuidadosamente viendo este programa y sacando de cada comentario lo mejor. Para usted va este comentario, Doña Tina. Michel Foucault, que es un filósofo, historiador y sociólogo francés a quien nosotros hemos investigado mucho y de sus enseñanzas hemos puesto en práctica gran parte porque hemos entendido que funciona. La gente que cuando uno habla de sociología se lo toma chistes porque no entiende, porque decía mi abuela que el ciego, que no hay, ¿verdad? ¿Cómo es el ciego? El que no ve, no sé, no recuerdo ahora, si me pueden ayudar con esa frase. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Dicen los muchachos, pero hay otra frase que involucra a los ciegos y ahora se me fue de la mente, que más adelante la vamos a traer. Miren, ah, ahora lo recuerdo, que el que no sabe es como el que no ve. Y eso es entendible, el que no sabe realmente es como el que no ve, es un ciego. Y yo digo también un sordo. La sociología es lo que le permite a usted poder interpretar los hechos, los fenómenos sociales, en función del estudio de la historia, es decir, de los hechos del pasado, poder comprender el presente y poder pronosticar el futuro. Por eso ustedes ven que gran parte, no todo, de los comentarios, de los pronósticos que nosotros hacemos en este programa, terminan siendo eso mismo, porque es fácil, solamente hay que estarle dando seguimiento al pasado, ¿verdad?, estudiarlo, ver lo que sucede en el presente en función de la conducta de los entes sociales, y entonces usted puede pronosticar el futuro. Primero, voy a hacer, a traer aquí a colación un video, de algo que yo dije ayer, el pasado, en función de algo que venía viendo de una conducta continua, y entonces hice este pronóstico. Vamos a escucharlo, muchachos. ¿Qué yo creo?, y esto es una opinión, porque tenemos que deslindar la información de la opinión, esto es una opinión, ¿qué yo creo?, que el gobierno va a quitar el toque de queda en todo el país, ¿y qué está haciendo?, esto es una opinión, está provocando, está mandando, está levantando cortina de humo, para que, cuando lo vaya a levantar, decir, mira, esto es un clamor popular. Es lo que a mí me parece, porque yo no creo que Luis Abinader va a permitir que le hagan una protesta en la Plaza La Bandera. ¿Qué es lo que yo creo?, que a través de este grupo de muchachos, de, esto no es radio, especialmente por Pedro Casals, que se vende como independiente, se está levantando una cortina de humo para crear una tendencia de opinión favorable a que se quite el toque de queda, y como el gobierno no quiere, y esto es una opinión, repito, como el gobierno no se quiere hacer responsable a esto, entonces, desde mi punto de vista, está mandando a crear esta opinión, y esta marcha posiblemente, vamos a ver si yo me equivoco en el futuro, porque me puedo equivocar, soy infalible, vamos a ver si a futuro el gobierno dice, en virtud de que el pueblo dominicano ya no quiere el toque de queda, quitamos el toque de queda en la mayoría de provincias de la República Dominicana, y luego la quitamos en todas. Tenemos el titular ayer del Nacional, pónganme el titular, por favor, del Nacional, que está ahí, en rojo, ustedes lo van a ver. ¿Qué dice ahí? Yo lo dije ayer en la mañana, y al mediodía, se adelantó lo que yo esperaba, lo que yo había pronosticado, al mediodía, se dio lo que yo había vaticinado. Abinadera anunciará, eso fue ayer, mañana, es decir, hoy, desescalada del toque de queda. Entren para acá, muchachos. Michel Foucault, por eso lo cité al principio, este sociólogo brillante, de los más brillantes de los últimos tiempos, búsquelo, investíguelo para que usted vea, habla de lo que es la biopolítica, que es el control de la sociedad. ¿Verdad? Qué interesante esto que plantea Michel Foucault. Incluso hay una parte donde él habla del concepto de verdad construido desde el poder. Es decir, te ponen una bola a correr, te hacen creer lo que ellos quieren, y luego entonces tú te lo crees, lo aceptas como verdad. Control social a través de los medios de comunicación. Hay un tuit ahí de una joven, Aristi Capellán, que yo lo esperaba. Este es un gobierno que escucha, porque el fondo de esto es decir, este es un gobierno que escucha al pueblo. Vamos a ver. Lo tenemos ahí ese tuit. Para que ustedes vean cómo se configuró lo que yo esperaba. Dice Marien Aristi Capitán, si algo ha demostrado el presidente Luis Abinader es que escucha y lee, uno puede estar de acuerdo o no con sus decisiones. Es evidente que las cosas que se agitan, él aparece, habla y decide. Mañana veremos por dónde vienen los tiros, pero seguro que aflojarán las medidas. Sí. Eso lo es Ricardo, vamos a dejarlo para ahora ahorita. Sí. Capitán, lo que pasa es que es algo preparado, desde mi punto de vista, por el Estado. Primero, era como Balaguer, que te decía, vamos a subirle 10 pesos a la gasolina, y el pueblo se tiraba a la calle. Pero realmente le quería subir dos. No, está bien. Solamente le vamos a subir dos. ¿Lo ven ahí? Ah, pues le vamos a bajar ocho. Pero realmente querían subirle dos y te creaban una cortina de humo. Esa es una estrategia para manipular el pensamiento del pueblo. Lo plantea Miché Foucault a través de lo que es la anatomopolítica, que es el control de manera directa de cada uno de los ciudadanos, y el control social de manera colectiva, que es a lo que Miché Foucault llamaba biopolítica. Interesantísimo el planteamiento de este sociólogo, sociólogo, y que hoy lo estamos viendo puesto en práctica. Esto de la marcha no era más que una cortina de humo. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué ganaba Casals con esto? ¿Por qué promover a Casals con esto? No era más que una cortina de humo. Para el gobierno, decir, esto yo lo voy a quitar, pero es porque es un clamor popular. Me iban a hacer una protesta, y yo escuché la protesta, y por eso le doy para atrás. Todo el mundo sabe que Casals es un cuadro político disfrazado de independiente del PRM y ahora del gobierno. ¿Cuánto, cuánto, cuánto se habrá movido ahí en intelectualidad? Y no sé si en otras cosas. En la parte final de mi comentario, quiero que me coloquen ahí el tuit. Ay, mi maestro Ricardo Nieves, maestro de teoría jurídica del delito. Se hace eco de esto el 4 de julio. Dice el Domingo Paez, un grupo de abogados se queja de la aplicación alegre de la prisión preventiva, y yo me pregunto, ¿sabían ellos que la prisión preventiva se aplica de manera alegre a decenas y miles de dominicanos pobres mucho antes de las operaciones Pulpo, Coral y más? Y dice el maestro Ricardo Nieves, ¡Uepa! Y lo celebra. Y a mí me pareció eso tan impactante que lo guardé. Yo lo guardo. Pero, ¿y qué escribió ayer Ricardo Nieves? Vamos a ponerlo, muchachos, el segundo tuit, para que ustedes vean cómo va cambiando la cosa. Y le voy a explicar. Respetar, ¡ay, qué cambio! Respetar hasta la saciedad del proceso. Respetar sin excusa la dignidad de cada procesado. Tolerar hasta el dolor los límites de las garantías materiales y procesales. Pero seguir adelante sin miedo a distracciones. Nunca más la impunidad como forma, vida y vida. Nunca más. Pero vamos a escuchar a Farid Erasboul que hace unos días atacaba y hablaba de que los que están procesados todos lo ven impresos y qué bueno que la justicia está actuando así. Vamos a escucharla como habla hoy cuando la patana cargada del cemento que yo le he dicho aquí del sistema procesal, del sistema penal, ¿verdad? Cuando eso se pone frente a ti es como una patana cargada del cemento que pesa muchísimo. Y entonces ahora se parqueó frente a frente al Palacio Nacional y amenaza con avasallar a Lisandro Macarrulla. ¿Qué dice Farid Erasboul hoy? Hoy, vamos a ver. ¿Tú piensas que ha satisfecho las expectativas acerca del tema en la construcción de la cárcel de Las Pajas? ¿O tú piensas que debe explicar la adjudicación del contrato y la construcción por parte de la empresa de su familia? Yo pienso que sí. Yo pienso que todo el que esté, pues, en este caso Medusa vinculado con una mafia operacional desde el Ministerio Público terrible que se ha evidenciado en el acta de acusación que todavía, por supuesto, hay que esperar que la justicia declare la culpabilidad o la responsabilidad penal de los actores que se mencionen ahí porque tenemos que partir de la presunción de la inocencia. Pero la verdad que el entramado que describe la Procuraduría es muy difícil de eliminar actores de ahí que tenían una influencia directa que muchos conocemos. Ahora, hay personas que salen ahí que fueron beneficiadas de obras a través de licitaciones que lo único que tienen que realizar como en el caso del Ministerio de la Presidencia, del Ministro de la Presidencia que tiene una hoja de vida bastante extensa y que ha participado en varios procesos es cómo se dio el proceso de adjudicación, las publicaciones que se realizaron hasta dónde fue avanzada la obra y los recursos que se otorgaron. Yo creo que nosotros estamos abocados a un proceso de transparencia de poder... ¿Ustedes escucharon a la senadora hablar de qué? Del debido proceso y de la presunción de inocencia. ¡Guau! ¡Qué sorpresa! Parece que no se acordaba a ella cuando se lo estaban aplicando a sus enemigos políticos. ¡Ah! ¡El tiempo! ¡El tiempo! Sancho dijo, el Quijote es el mejor descubridor de las cosas. Mírenlo ahí cómo van cayendo. Hoy, porque estaban acusando a Lisandro Macarrulla de estar vinculado, entonces sí, el debido proceso. Póngan todos los tweets para que vean ahí. Donde ella misma habla, miren lo que ella dice ahí, la senadora Farid de Raful dice, una especie de terrorismo jurídico. ¡Oigan! ¡Terrorismo jurídico! Grita la senadora. Pero tú no gritaste eso. ¿Saben por qué? Yo te lo estaba diciendo. Es que la moralidad de una persona, la presunción de inocencia de una persona, el debido proceso debe valer para todo dominicano. Incluyendo para los de Caso Pulpo, Coral y todo lo demás. Y ahora incluyendo para Lisandro Macarrulla, que ahora tú lo defiendes y hablas del debido proceso. Por eso es que hay que ser objetivo. Por eso es que hay que aplicar la ley. Porque la ley está escrita, es positiva. Y eso no tiene, no tiene margen de interpretación abierta. Lo ven ahí el tiempo, dijo el Quijote. El tiempo es el mejor descubridor de las cosas. Hoy, hoy están criticando esta campaña que se le levantó a Lisandro Macarrulla y hoy están pidiendo debido proceso y hablan de presunción de inocencia, cosa que ayer no hacían. ¿Saben por qué? Porque no están siendo objetivos, porque aplican la ley cuando le conviene, cuando es contra el enemigo y quieren que te beneficie la ley cuando es a ti o a tus amigos. ¡Qué pena, Farideh Raful! Yo que te apoyé tanto, que te defendí tanto, incluso contra la Iglesia Católica y que hoy me hayas decepcionado. La ley es primero y la ley es para todos, Farideh Raful. Gracias. Muchísimas gracias, Geryan. La Antigua, vamos nosotros inmediatamente a contactar con los WhatsApp. ¿Qué nos dice la gente? Adelante, Geryan. Bien, Luis Amparo está presentado.